Música Ok, ok familia, para hacer nuestra samba necesitamos estos deliciosos ingredientes Empezamos, aceite de oliva al gusto, pimientos pequeños, 3 chicharrones o torrenos como les quieran llamar 3 huevos cocidos, auyama o calabaza al gusto Media cebolla picada, 2 tomates sin piel picados Sal al gusto, pimienta negra al gusto, abecrel al gusto y pimentón de la vera dulce al gusto Aquí tenemos 3 filetes de pechuga Vamos con el paso a paso Primer paso familia, buscamos una olla, incorporamos nuestro aceite Esto es al gusto Toda nuestra cebolla y lo llevamos al fuego muy bajo Ya lo tenemos Vamos a sofreírla, que no se nos queme Bueno, estamos pendientes Miren el color que ha tomado nuestra cebolla Color como caramelito, así, bien rico y esto huele espectacular familia Tengo todos los ingredientes ya preparado para facilitar nuestra deliciosa receta Así ahorramos tiempo, porque ustedes saben que el tiempo es oro, ¿no? Entonces, ya lo tenemos, vamos a incorporar nuestro tomate Nuestra sal al gusto Pimienta negra Nuestro abecrel Pimentón dulce Incorporamos todo, revolvemos ¡Uy! Se huele deliciosísimo ¡Qué delicia! ¡Qué delicia! Ahora, incorporamos nuestro zapallo o auyama o calabaza, como le quieran llamar Porque eso lo vamos a triturar Conseguimos algo y lo vamos triturando Trituramos, trituramos familia Bueno, acá le pueden llamar chafar, triturar, picar, como quieran Esto tiene muchas versiones Yo no me complico familia, ustedes lo pueden hacer con las manos, las tienen limpias, pero yo lo quise hacer así porque es que luego uno se unta todo, entonces es mejor así Miren, ya lo tenemos Ahora eso lo vamos a incorporar aquí en nuestro guiso o nuestro agado, como quieran llamarle Miren, vamos mezclando, incorporamos todo Ay, qué olorcito tan bueno tiene esto Es el momento de picar nuestros picharrones, miren, qué delicia Para incorporarlos, para incorporarlos en nuestra samba familia Uno por uno Miren Qué bueno Eso tiene que quedar bien picado Súper Lo mismo con las pechugas Porque todo eso va para la olla Todo Es el momento de incorporar todo en nuestra olla Mezclamos Vamos Vamos a picar nuestros tres huevos y lo incorporamos también en nuestra samba Miren, miren familia Qué belleza Nuestra samba Esto es un plato muy nutritivo con hierro, fósforo, muchas vitaminas tiene Muchísimas Para toda la familia Miren, aquí estoy emplatando Ay, qué delicia Esto huele muy rico Espero lo disfruten, buen provecho familia ¿Samba colombiano? ¿Samba colombiano? Claro Sí ¿Por qué quiere de acá? No, no, no Eso no es de acá Eso es un plato colombiano Se sirve caliente Esto hay que probarlo familia Gracias 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 Gracias